Música Pues estamos con el Jerez, el entrador del Jerez Deportivo Fútbol Club Bueno, acaba este partido, habéis perdido por la mínima Pero hay atisbos de que hay mejoría en el equipo, ¿no? Sí, claro, hombre, ya es nuestro tercer partido Estamos en dos semanas y media de trabajo Lógicamente vamos a ir creciendo Estoy contento por el trabajo Hemos hecho cosas ya que va a ser nuestra señal de identidad Pero hombre, nunca gusta perder, nunca gusta perder Y creo que aparte, lo hablamos ya el día de la unionista Nada más empezaba la segunda parte Y eso ya son puntos que tenemos que ir mejorando Pero contento con los chavales El trabajo que han hecho, cómo han corrido, cómo han creído hasta el final Hasta el final lo hemos intentado Y en ese aspecto contento Tengo que mejorar muchísimo Pero es el camino Y al final en el fútbol cuando uno lo da todo La gente no nos puede reprochar nada Lo que le digo a ellos Vamos a dejarnos la vida Estaremos un día mejor con balón Otro día nos tenemos también Pero sobre todo que nos dejemos la vida Por esta camiseta, por este club Y es nuestro trabajo Otro rival de primera federación Y bueno, esta vez habéis competido Contra Níces también Pero aquí se ha visto una mejoría Cuando haya rivales de vuestra categoría ¿Crees que vais a llegar muy preparados para ello? Sí, pero es verdad que cuando jugamos contra rivales de nuestra categoría Cuando empiece la temporada van a ser partidos diferentes Ahora mismo es fácil jugar contra Sanluqueño Por el campo, por el ambiente Contra rivales que son de dos categorías Por encima el jugador se motiva Es una motivación para nosotros Y quizá una pequeña motivación para ellos Esto ahora mismo es el trabajo, el camino que queremos Pero la realidad es que nuestra categoría es otra Son dos por debajo Con otro contexto Con otros equipos Y ahí nosotros tenemos que buscar esas ganas Esa ilusión, esa motivación Para ganarle a los rivales Va a ser un año muy complicado Una categoría muy difícil Que el contexto es muy diferente Como las superiores Que al final juegan casi siempre el mismo campo natural Que son las dimensiones Entonces nada, trabajarnos y prepararnos para todo Porque va a ser un año largo, duro Pero bueno, con ganas de que salga bien, por supuesto Bueno, pues para terminar el equipo Ahora se ha visto que ya hay, como has dicho Semana de trabajo por delante Y empiezan a encajar las piezas ¿Qué es lo que más te ha gustado del partido de hoy? El sacrificio Hemos corrido mucho Sabíamos que tengo que correr mucho Yo con balón son buenos Dos categorías por encima Vuelvo a repetir Y hemos corrido mucho Me he trabajado mucho Y después con balón hemos hecho daño a la contra No ha faltado mejor último pase Una definición mejor Pero me ha gustado todo Me ha gustado Ya estamos encontrando conexiones Después hemos sacado a la última media hora A muchos chicos del filial Con algún juvenil como Mario Y han competido bien Han creído Y eso mi equipo tiene que creer siempre Pero claro Como te he dicho El contexto hoy es muy bonito La hora que es El campo natural Mojadito Un rival O jugadores de otra categoría Y esa motivación Es mi trabajo Encontrarla en el día a día Cuando empecemos la liga Que es nuestra realidad Bueno, pues muchas gracias Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros